Estaba claro que no podíamos ser agua, que lo que sientes no puede verse desde aquí. Unas palabras de aquella forma interpretadas no tienen vida, no, ni tienen dónde ir. ¿Dónde ir? ¿Lo has olvidado? La vida crece entre los matices, se esconde siempre lo que no dices para hacerse de rogar. Un día claro y aquellas cosas que no viviste vienen hoy para decirte que la fiesta empiece ya. Un día claro y aquellas cosas que no viviste vienen hoy para decirte que la fiesta empiece ya.